La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias celebra aquí un año más el Día del Alzheimer. Lo hace la Plaza Menéndez Pelayo con una hucha recaudatoria donde todos los embeleenses pueden colaborar y donde además se le hará un manifiesto en favor de los familiares de los enfermos. La familia o el cuidador de un enfermo de Alzheimer, una figura fundamental que en la mayoría de los casos recae en la misma persona. Ellos han sido los protagonistas de los actos celebrados hoy en la céntrica Plaza Menéndez Pelayo en conmemoración del Día Mundial de esta enfermedad. La figura del cuidador quizás la hemos dejado un poco ahí a un lado. El abogado Ángel Gil ha sido el encargado de leer el manifiesto que la presidenta de la asociación ha tirado de muy reivindicativo. Pues ahora vais a escuchar el manifiesto que lo va a leer Ángel Gil. Es un manifiesto muy reivindicativo. Garantizar que los cuidados tengan como centro a la persona. Garantizar la normalización de la labor de cuidados. Propuestas para garantizar el mejor de los cuidados en el entorno familiar. La jornada también ha servido para hacer encuestaciones en varios puntos de la ciudad, aunque es pronto para saberlo recaudado. Los voluntarios creen que este año la participación ha sido más floja. El máximo de dinero posible para que ellos tengan una mejor calidad de vida. Yo lo veo un poquito flojo. Aún así la asociación está de enhorabuena este año y es que la ciudad autónoma le ha cedido una segunda furgoneta con la que podrá atender a sus usuarios con mayor eficiencia. En este sentido la presidenta ha recalcado que son 16 las personas a las que atiende actualmente la asociación. Para ella dice prima la calidad a la cantidad. También ha habido tiempo para agradecimientos durante la jornada CEAFA agradecido con la entrega de una placa la colaboración del viceconsejero Casandris.